Bueno, tenemos que decir que efectivamente el tribunal en jurado de conciencia valoró cada una de las pruebas que presentó el Ministerio Público, tanto testimoniales como periciales y que no le quedó ninguna duda de que el acusado era responsable de la muerte del oxiso. ¿La condena que está pidiendo el Ministerio Público? Nosotros estamos pidiendo una condena de 30 años de prisión. Señor, a última hora en uno de los alegatos se señalaba que no había móvil. ¿Qué respondería ahora a usted como fiscal? Bueno, nosotros no tengo que responder nada al respecto. Nosotros acreditamos nuestra teoría del caso. Nosotros establecimos que era un homicidio doloso agravado por motivo intrascendente. Y le explicamos al tribunal en jurado de conciencia en qué consiste el motivo intrascendente. Creo que ellos quedaron claros y fue algo contundente por lo cual dieron su veredicto de culpabilidad. ¿Este veredicto entonces da pie a otro proceso en cuatro meses contra el padre Costa? Bueno, nosotros ahora mismo tenemos que ver ese tema. No puedo adelantar ninguna situación al respecto. Tenemos que hacer unas diligencias que estamos realizando en ese caso en particular. Así que en su momento veremos. ¿Qué tipo de diligencia? Bueno, ahora mismo por la reserva no lo puedo establecer en estos momentos ante los medios. Pero nosotros estamos realizando diligencia en ese caso. Señor, ¿qué enseñanza deja este tipo de situaciones que definitivamente afectan dos familias? Tanto al de la víctima como de la persona que ya ha sido condenada. Bueno, en este caso en particular nosotros como Ministerio Público lo que estábamos estableciendo era que hubo una persona que murió producto de que le causan la muerte. Creo que eso es lo que hemos podido establecer. Obviamente se trata de unas familias que se conocían. Es un hecho lamentable y que el Ministerio Público en igual sentido tiene pues no comparte esa situación. Bueno, tenemos que decir que efectivamente el tribunal en jurado de conciencia valoró cada una de las pruebas que presentó el Ministerio Público, tanto testimoniales como periciales y que no le quedó ninguna duda de que el acusado era responsable de la muerte del oxiso. ¿La condena que está pidiendo el Ministerio Público? Nosotros estamos pidiendo una condena de 30 años de prisión. Señor, a última hora en uno de los alegatos se señalaba que no había móvil. ¿Qué respondería ahora usted como fiscal? Bueno, nosotros no tengo que responder nada al respecto. Nosotros acreditamos nuestra teoría del caso. Nosotros establecimos que era un homicidio doloso agravado por motivo intrascendente. Y le explicamos al tribunal en jurado de conciencia en qué consiste el motivo intrascendente. Creo que ellos quedaron claros y fue algo contundente por lo cual dieron su veredicto de culpabilidad. ¿Este veredicto entonces da pie a otro proceso en cuatro meses contra el padre Costa? Bueno, nosotros ahora mismo tenemos que ver ese tema. No puedo adelantar ninguna situación al respecto. Tenemos que hacer unas diligencias que estamos realizando en ese caso en particular. Así que en su momento veremos. ¿Qué tipo de diligencia? Bueno, ahora mismo por la reserva no lo puedo establecer en estos momentos ante los medios. Pero nosotros estamos realizando diligencia en ese caso. Señor, ¿qué enseñanza deja este tipo de situaciones que definitivamente afectan dos familias? Tanto al de la víctima como de la persona que ya ha sido condenada. Bueno, en este caso en particular nosotros como Ministerio Público lo que estábamos estableciendo era que hubo una persona que murió producto de que le causan la muerte. Creo que eso es lo que hemos podido establecer. Obviamente se trata de unas familias que se conocían. Es un hecho lamentable y que el Ministerio Público en igual sentido tiene pues no comparte esa situación. ¿Qué tipo de diligencia?